Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Luis Acosta Zapata y estoy encargado del área de eventos para la zona occidente Bajío dentro de Everest Solar Systems. El día de hoy les voy a presentar nuestro sistema de montaje Minioguer. Este sistema de montaje se diseñó exclusivamente para techos de lámina trapezoidal, donde debemos de tener dos consideraciones con la lámina. La primera es revisar el calibre, que sea calibre 26 o más grueso. Y la segunda es medir la distancia entre cresta y cresta que sea menor a 40 centímetros. El Mini Riel es un pequeño tramo de aluminio de grado marino de 43 centímetros. Es muy ligero y nos da la ventaja que al momento que vamos a instalar en el techo del usuario final, no le vamos a meter tanto peso. Los componentes, el N-Clamp, el Mid-Clamp, su pija broca y los accesorios para el manejo de cable, el G-Clip y el TC Wire Management. Para la correcta instalación del sistema Mini Riel, necesitamos darle un torque correcto tanto a la pija broca como a los clamps. A los clamps necesitamos una llave Allen de 6 milímetros y para la pija broca una llave de 5.16. Al momento de perforar la lámina, una de las mayores inquietudes del usuario final es el tema de filtraciones de agua. El sistema Mini Riel cuenta con tres pruebas de filtración de agua. La primera es que cuenta con su BPDM tanto el Mini Riel como su pija broca, ya que al momento que nosotros instalamos la pija broca sobre el Mini Riel, hace un sellado donde impide el tema de la filtración del agua. La segunda prueba es que el Mini Riel va de cresta a cresta, entonces el agua corre por el baile. Y la tercera es que vamos a poner los módulos encima del sistema, entonces el agua que le llega a dar es mínimo. A continuación vamos a proceder con la instalación del sistema Mini Riel. El sistema Mini Riel debe llevar 4 pija brocas. Algo importante a considerar es que tenemos 5 orificios. Estos 5 orificios es para que te dé el ajuste al momento que lo vamos a instalar sobre la cresta de la lámina. Otra parte que nosotros les recomendamos al momento de instalar es poner una guía para que te quede cuadrado todo tu sistema al momento de poner cada Mini Riel. A continuación vamos a proceder a instalar la pija broca dentro del Mini Riel. Lo ponemos en la guía base, tomamos la pija broca y la insertamos en el lado de 5 a 16 agos. Una vez que ya tenemos el Mini Riel puesto en la lámina, verificamos que el orificio donde lo vamos a poner quede bien centrado dentro de la cresta y a continuación procederíamos con la instalación. De esta forma empezamos a insertar la pija broca. Colocamos el siguiente Mini Riel, cuadrándolo con el de abajo y con la guía base que instalamos. Damos una inspección visual para ver que la rondana haga su perfecto sellado. Una vez haciendo la inspección visual procedemos a instalar nuestros clamps. Instalamos nuestro módulo fotovoltaico y vamos a cuadrarlo correspondiente a las distancias óptimas para que puedan hacer el agarre perfecto a nuestros clamps. Una vez que ya pusimos los clamps, con nuestra matraca procedemos a hacer el ajuste. Ahorita vamos a apretarlos para que agarre nada más el módulo y al final de la instalación vamos a revisar la parte del torque para que sea la instalación correcta. Ahora vamos a instalar el segundo módulo donde lo alineamos con el primero que instalamos. Ajustamos nuestros end clamps. Una vez que ya está alineado nuestros end clamps y nuestros mid clamps procedemos a darle el torque. Al final de darle el ajuste tanto al end clamp como al mid clamp pasamos con un torquímetro para verificar que el torque haya sido el correcto. Y para finalizar, instalamos nuestra zapata llamada Isco la cual tiene unos pequeños dientes que va a morder el canal del mini riel. Y por el otro lado, el orificio que contamos de aquí es el cable que va a tierra. Para el manejo de cables vamos a poder instalar el TC Wire Management de la siguiente forma donde nada más lo vamos a poner sobre el canal o el G-Clip que agarra una de las barras laterales del mini riel. Ya podemos observar nuestro sistema mini riel terminado e instalado. En esta parte, los clamps van a romper el marco del anodizado del módulo para hacer la continuidad eléctrica ya que contamos con nuestra certificación UL2703. Al momento que lo vamos a dimensionar hay que tener en consideración la expansión térmica que nos permite una fila de un máximo de arreglo de 12 módulos en forma vertical y de forma horizontal 6 módulos. Podemos dejar un espacio de 5 centímetros y continuar con nuestra siguiente fila o lo podemos poner en la parte de arriba sin ningún problema. Por favor, si llegaran a tener alguna duda adicional contáctanos y estamos para servirles. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Gracias.